Hola amigos, a todos los depredadores, dadle las gracias a que ya somos más de 8000 en Facebook, creo que esto es algo que hemos reunido mamá mamá y yo, y todos ustedes, y estoy agradecido por todos estos procesos que no hemos dormido, son ustedes, y el volador va a estar en pie, mientras ustedes quieran, y les mando un saludo, que no te vayas. Gracias por ver el video.